Os lo puedo enseñar aquí. Vale, lo que hace ese servicio no es más que tener esta pantalla y me dice la orientación en la que está. No sé si para el iPad no soporto giro, así que seguramente me va a decir siempre en Portrait. Vale, a ver si lo puedo arrancar. No, ha muerto también. Los simuladores están muriendo. Disculpad, pero mi equipo está... que quiere volar. Y la tengo en Android también. No es mal que he venido preparado. Bueno, vale, esta es. Aquí estoy en Android y este es el servicio. Si lo giro, pues el servicio funciona perfectamente. Esos son dos casos. Hay más casos. Me he preparado un tercero más, aunque no sé si me va a dar tiempo a lanzarlo. Voy a lanzar el iPhone ya por mi orgullo propio. Pero bueno, voy contando la última opción. A mí esta última opción, la verdad es que no me disgusta, porque tendríamos todas las implementaciones juntas, pero no revueltas. Me explico. Para mí revuelta es esto. Esto a mí no me gusta, personalmente. Como cada uno, pues elegirá la opción que más le guste. Pero esto a las directivas de compilación, a mí no me gusta mucho. Creo que el código queda un tanto ilegible. Esta opción de juntas, pero no revueltas, es esta de aquí. Veis que tengo el nombre del servicio, .android, .ios, .mac y .windows. Cada uno tiene la implementación de esa plataforma. Y no he tenido que irme a la carpeta de la plataforma a meter este código y no he tenido que meter directivas de compilación. ¿Cómo he conseguido hacer esto? Pues aquí en el csproc le podéis poner estas condiciones. Estas, que lo que vienen a decir es que si no estoy ejecutando Android, elimíname todos los archivos que estén en dos niveles de navegación y se llamen lo que sea .android. Me he puesto dos porque al final mis servicios están así. Si no estoy ejecutando IOS, pues es lo mismo para los de IOS. Con esto consigo que me elimine los archivos de todas las plataformas, menos el de la plataforma que estoy ejecutando. Y así funciona. Hay otra opción que es en vez de tener un archivo .android, otro .iOS, .mac y .windows, que lo que tengas es una carpeta. Que dentro del servicio tengas una carpeta .android. O sea, aquí habría una carpeta .android, una carpeta IOS, una carpeta .windows y una .mac. Y dentro echaríais todo lo relacionado con la implementación de esa interfaz. Esas son cuatro opciones y quedaría otra más. A ver, está arrancado y parece que... parece que ahora sí va. Ahí lo veis mal. Me he pasado. Bueno. A ver, pero dejé. 100 por trade. Me voy a llegar. Aquí. 75, 50... Oye, si yo estaba chiquito esto. Bueno. Ahí se quedan por trade. Vale. Lo que os decía, hay otra opción más. La verdad es que tenemos muchas opciones para implementar código de plataforma. Esta opción puede que esté bien si nuestro servicio... Perdón, este no es. Este... Vale, este me valdría. Si tuviese este método... Y luego este método tendría aquí varios métodos privados. Private... Bull... Test. Que tuviese funcionalidad adicional a este. Podríamos tener todos los métodos privados. Aquí, en esta clase. Y luego hacer clases parciales. En el código de la plataforma. Esta sería una clase parcial también. Ya vamos a intentar hacerlo aquí rápido. Aunque me voy a cargar el proyecto. Ahora sí que me deja el hot readback. El cabrón. Vale. Si esto es parcial. Y aquí en Android. Esta sería la 1. Sería parcial. Y con eso sí que funcionaría para Android. Veis que no tenemos errores de compilación. Que aquí no se queja de que no esté implementada la interfaz. Porque aquí tendría todos los métodos comunes a todas las plataformas. Y luego el método que es propio de cada plataforma. Lo tendría en el archivo .android o .ayos. O esto mismo con el archivo dentro de la plataforma. Ya. Lo que más cómodo sea. Tenéis 5 opciones y no sé si hay más. Estas son las que me he aprendido. Me voy a intentar dejar esto como estaba. Ya no me va a dejar más. Vale. Más novedades. Ya que estamos con servicios. Y hemos visto el dependency injection. Que realmente es el builder. ¿Qué más cosas podemos hacer en el builder? Pues podemos registrar las views. Y las view models o cualquier otra clase que tengamos. ¿Para qué podemos hacer esto? Pues registrando las views y las view models. Yo en mi counter view, por ejemplo. Podría recibir mi view model por constructor. Ya se lo asignaría el binding contest. Y el constructor. Pues aquí recibe una interfaz. Es la única que necesito. Y service provider. También por constructor. De esta manera. Si yo quiero navegar. Al counter view model. Lo puedo hacer. De esta manera. Aquí está el counter. Le digo al service provider. Que me resuelva el servicio. Que realmente no es un servicio. Pero bueno. Que me resuelva el counter view. Con eso obtengo una view. Y ya navego. Y en la obtención de esta view. Como recibe el view model. En el constructor. Lo resuelve. Y en la resolución de ese view model. Como recibe. Como recibe el eServiceProvider. Por constructor. También lo resuelve. Esto en Summary. Con el Dependence Injection. Teníamos que estar aquí. Dependence Injection. Punto. Resolve. O get. O si era un singleton. Obtenerlo. Y decide que. Era un singleton. Todo esto. Se simplifica mucho. Para los que hayáis trabajado. Con ASP N-Score. Funciona. Prácticamente igual. Y además. A la hora de registrarlo. Tenemos. La opción de registrar. Como un singleton. Como un transient. O como un scope. Que aquí. En una aplicación. No sé que diferencia. Habría entre. Transient. Y scope. La verdad. No. No soy experto en eso. Tendría que echarle un vistazo. Dime. Una pregunta. La navegación. Pasando parámetros. En principio. Lo tiene. De forma predeterminada. Pasando parámetros. Que tú quieras. Sí. En plan. Quiero pasar. Yo que sé. Un modelo. O una string. Lo puedes hacer. Llamando. Aquí tienes la view. Podrías pasársela. A la view. O al view model. O en la resolución. Imagino que podrás definirlo. La verdad es que no he probado aquí. A ver. No sé que. Aquí tendríamos una función. Tendría que mirarlo. A ver cómo lo podemos hacer. En SPN Scores no sé eso cómo se hace. La verdad. Pero se haría igual. Si no al final tendríamos que hacer lo que hacen otros frameworks. Que te crean la view. Te crean el view model. Y cuando la tienen aquí. Pues hacen view. Initialize. O navigate tú. Que es lo que usa Prims. Y navigate from. Y pasarle ahí los parámetros. Pues view. Binding context. Y aquí pasarle lo que quieras. Tener algún método público. En esa view y en esa view model. Para hacer el paso de parámetros. Yo quizá lo haría más por ahí. Pero quizá se puede especificar en el registro. No lo sé. No me había caído en eso. Aquí tenemos el servicio y la implementación. El servicio y la implementación. Pero no puedo decirle. O no sé decirle. En el caso de parámetros. No sé si has usado Shell. Creo que con Shell te ayuda a solucionar un poco el tema de pasar parámetros. Sí. Con Shell sí le puedes pasar parámetros. Con Shell sí. Cuando son primitivos. Sí. Te deja fácil. Sí. Con Shell al final como le especificas una URL. Por decirlo así. Y sí te permite hacerlo. Y también tienes la inyección por constructor. Como está aquí. De hecho diría que la navegación por Shell. Puede llegar a ser más potente. Que este tipo de navegación. A mí personalmente no me gusta mucho porque yo suelo hacerme un servicio de navegación y tengo yo el control. Tengo un método navegar a esta view. Y recibe estos parámetros. O sea, lo tengo todo más cerradito. A ver si quieres una navegación muy abierta. Que puedas navegar donde quieras. Sin necesidad de hacerte un servicio. Shell es más potente. Y es cierto que permite el paso de parámetros. Y al ser tipos primitivos. Pues a las malas le puedes pasar un JSON. Lo deserializas en el bio model. Y ya tienes tu objeto complejo. No sé si hay alguna pregunta más. Acerca de esto. Si no. Voy a continuar. Que se me echa la hora encima. Otra de las novedades. Que tiene MAUI. Es que podemos trabajar con ventanas. Con ventanas. Y no me refiero a modales. Sino a ventanas de Windows. De las aplicaciones de escritorio de toda la vida. Vale. No lo puedo enseñar. Porque ahí hay un error reconocido. Y no funciona. Lo que os he dicho antes. Pero voy a probarlo en el iPad. Lo voy a ir arrancando. Y mientras tanto os lo puedo enseñar. En Android. Vale. En Android. El efecto visual. No. Dejamos si hiciésemos una navegación. A una modal. O algo así. Aquí. Estoy levantando una ventana. Sí que lanza la splash. No sé por qué motivo la lanza. Porque realmente. No hay dos aplicaciones. Hay que cierre esto. No tenemos dos aplicaciones. Seguimos dentro de la misma aplicación. Pero aquí estoy en una ventana. Y la puedo cerrar. Bueno. He cerrado toda la aplicación. En el iPad. Sí que está chulo. Porque te divide la pantalla. Y en Windows. Y en Mac. Te abre una nueva ventana. En Windows no lo podemos probar. Porque lo que os digo. Que hay un error reconocido. Y en Mac no lo podemos probar. Porque no puedo desplegar en Mac desde Windows. Tendría que cogerme el código. Y lanzarlo por línea de comandos en el Mac. A ver si lo abre en el iPad. Y lo vemos. Mientras tanto. Os enseño ya. Lo último que quería enseñaros. Que son los handlers. En vez de renderers. Tenemos handlers. Os he hecho uno sencillo. Para que veáis un poco la idea. De cómo funciona. Vale. Me está levantando la aplicación en iPad. Ese es el iPhone. Mientras abre el iPad y no. Aquí estoy creando un handler. Sé que os he dicho que no me gustan las directivas de compilación. Lo mantengo. Pero bueno. Para hacer el handler lo más rápido posible. Lo he hecho así. ¿Qué le estoy diciendo? Aquí. Bueno. Me he hecho un custom entry. Que no tiene nada. Simplemente le he dado un entry. Y quiero que mi custom entry. Tenga el background. De un color diferente. Pues para hacer eso. Me llevo a los handlers. De los entries. Añademe un mapeo. Que sea el nombre del background. En los mapeos se recibe el handler y la view. Y aquí como yo recibo la view. Si la view es mi control. Es un custom entry. Pues ejecuto el código de cada plataforma. Que me interese. Pues aquí le estoy diciendo. Que establezca el background a rojo. En iOS. Lo hago así. Y en Windows. Lo hago así. Con estas líneas. Pues me ahorro. El hacerme el control. Hacerme el renderer. Sobreescribir el renderer de cada plataforma. Sobreescribir el onElementChain. En cada plataforma. Ver si estoy. En el onElementPropertyChain. Ver si estoy. Cambiando el background. Y si estoy cambiando el background. Ponerlo a rojo. Pues aquí. Con tres líneas. Lo tengo hecho. Es mucho más sencillo. Porque al final. Estos son métodos de extensión. Que puedo sobreescribir. Con el AppenMapping. Aquí tengo el iPad. Vamos a ver lo de las ventanas. Veis. Esta es la forma. En la que. Abre las ventanas. En un iPad. Vale. Si la cierro. Tengo por aquí. Un punto de parada. Porque yo. Esto es lo último. Que estoy haciendo antes. Que ya os he dicho. Que se me había roto la demo. Vale. Y aquí. Pues me cierra esa ventana. Podría volver a abrirla. Y puedo trabajar. Con varias ventanas. En iOS. O sea. En iPhone. Esta. Ejecutar esta línea. No haría nada. No es como Android. Que si te abre una ventana. Así. Un estilo modal. Algo así. No. En iPhone. Esto no hace nada. No está soportado. Pues ya está. Para implementar. La navegación multiventana. En Windows. No hay que hacer nada. De esperar a que lo arreglen. En Android. Tampoco. Y en iOS. Si que hay que hacer aquí. Una pequeña historieta. Aquí. Si nos tenemos que venir a la plataforma. Porque tenemos que añadir. Un nuevo delegado. Que es un. Yo lo he llamado. ScenDelegate. Porque hereda de un MAUI ScenDelegate. Lo registro. Con un nombre. Y este nombre. Es el que voy a usar. Aquí en el. En el InfoPelis. Para decirle que mi aplicación. Soporta. Multiescena. Multiescena. Realmente. Como se llama. Que serían. Todo esto. Esto es lo que tenéis que añadir. A vuestra aplicación. Si lo buscáis por ahí. Por cualquier sitio estará. Y si no. Este código lo voy a subir a. A mi repositorio. De. De GitHub. Y lo podéis pillar. Vale. Y el. Vale. Los handlers. Aprovecho para mostrarlos aquí. El efecto que tendría. Tengo una. Página. La tengo aquí. Para los handlers. Vale. Y tengo el entry. El nativo. Y el mío. El custom entry. Tienen un placeholder. Y ya está. Con lo demás es igual. Con ese handler. Que he metido. El mío. Se ve con el fondo rojo. Y este se ve. Normal. Bueno. No. No. No necesitaríamos. Nada más. A ver. El color de fondo. No tiene mucho sentido. Porque tenemos una propiedad. Para cambiarlo. Pero. Cualquier otra cosa. Que queramos tocar. Con un handler. Es. Sobreescribir un método de extensión. Y lo tenemos hecho. O añadir un método de extensión. Y ya lo tenemos. Ahí la complicación. Puede venir un poco. Por saber. Si queremos sobreescribir. Qué método de extensión. Tenemos que sobreescribir. O a qué mapper tenemos que ir. A medida que vaya creciendo. La documentación. Pues lo veremos. Y. Por mi parte. Nada más. Pues hago un apunte. Que ha salido una preview. Salió ayer. Lo que han añadido. Son. En las labels. Han añadido. Los spam. La posibilidad. De añadir spam. A las labels. El web view. Lo han completado bastante. Ahora. Se puede navegar adelante. Atrás. Tienes la opción de averiguar. Si puedes navegar adelante y atrás. Han hecho modificaciones en los list view. También han arreglado cosas de las collection view. La documentación. También la. Han seguido metiendo cosas. Lo van ampliando. Y. No sé. Creo que alguna issue más. Por ahí. Han resuelto. Y sobre todo. Ir dándole estabilidad a esto. No sé si tenéis alguna pregunta. Voy a volver a ponerme la cámara. Que parece que mi ordenador. Ha decidido no volar. Y se ha quedado conmigo. En el chat. No veo ninguna pregunta. No sé cómo lo veis. ¿Os gusta más que Maui? ¿Os gusta menos? ¿Tenéis pensado migrar? ¿Vais a seguir con Maui hasta que no haya soporte? ¿O vais a ir a Flutter? ¿O vais a seguir conmigo? No sé. Es que el desarrollo ahora va a ser bastante más ágil. ¿No? ¿Cuál es el tema de las imágenes? ¿Tenéis todo? El desarrollo va a ser más ágil. Sí. Vamos a ser más productivos. Y las aplicaciones. Van a funcionar mejor. Porque. Para resolver las. Los renders. Y para resolver. La inyección de dependencia que había en Maui. No la que hacíamos nosotros. Sino ya. Toda la que llevaba. El propio paquete de Maui. Eso hacía. Assembly scanning. Y. Penaliza el rendimiento. Por eso los arranques que teníamos. Que se notaba. Más y más en Android. Que eran lentos. Están poniendo mucho esfuerzo en eso. En. Bueno. Ya no tener los renders. Sino tener los handlers. Se han quitado. En la assembly scanning. Con lo que se va a ganar mucha velocidad. Y. Están poniendo esfuerzos en. Mejorar. Los arranques. Y el dibujado de las pantallas. Que sea. Todo mucho más rápido. O sea. Que no solo vamos a ganar en productividad. A la hora de desarrollar. Sino que nuestras aplicaciones. Van a ir. Mucho mejor. Para toda la parte de testeo. Si te refieres al. A testeo de pruebas unitarias. Pues. Yo usaría lo mismo que. A. Los test propios de microsoft. Que no recuerdo como se llaman. O el paquete para hacerlos. X unit. Si que recomiendo. Que sepas. Extraer muy bien. En servicios. La funcionalidad. Que. Que quieras probar. O que quieras moquear. Porque si tienes. View models. Muy grandes. En la que no puedes. Moquear nada. Va a ser difícil. Que puedas probar. Por ejemplo. Si tienes un servicio. Con llamadas a un API. Pues eso. Tenlo en un servicio. Que puedas moquearlo. A la hora de probar. Tus view models. A la hora de probar. Interfaz. Pues. Aquí. No. No me aventuro. A decir nada. Nada más que el día 16 de marzo. Vamos a tener. Una charla de Chema. Que nos va a hablar. De TES. Precisamente. Así que. Te animo. A que estés aquí. Porque él. Es un experto en eso. Y seguro que te sale solucionar la duda. Mucho mejor que yo. ¿Alguna pregunta más? No sé si alguien más ha estado. Tocando cositas de Magui. Estáis tímidos hoy. Bueno. Pues si no hay más preguntas. Perdona. Perdona. Dime. Me interesa porque. Creo que es. Creo que es una cosa. Muy buena. Que hayan metido. Blazer. Dentro de Magui. Y no he visto ninguna demo así. Real. Tienes algo por ahí. Que se pueda ver. ¿Verdad? Pues yo ahora mismo no tengo nada. Pero vamos. Es lo que he comentado en las PPTES. Que Darío. No sé cuál es su cuenta de Twitter. Dejarme que lo mire. Porque él tiene una aplicación en producción. De Magui. O sea que esto está funcionando. Arroba Darío y Villar. ¿Es todo Blazer? No, no. La que tiene de hecha es con Samen y César. De Blazer hay algunas aplicaciones. Pues sencillas. Hacemos como estas. Corriendo por ahí. Sé que puedes encontrar algo. Pero puesto en producción. No sé nada. Es que al final esto es preview. Pero sí. Hay gente que está haciendo cositas en Blazer. Y está subiendo demo. Es que me cuesta ver cómo integrar las dos partes. ¿Sabes? Me cuesta ver cómo pasar datos de un sitio a otro. ¿Sabes? Al final funciona como si te haces un control. En el que tienes dependency properties. Pues en Blazer vas a tener ese mismo control. Con las dependency properties. Que podrás mapear desde otros controles. Y el renderizado. Si lo vas a hacer con Blazer. Esa es la filosofía que tiene. Gracias. Por aquí. Dicen. Soy nuevo en MAU y Samarin. Pero veo que los cambios de estructura. Que comentas. El proyecto unifica bastante a Blazer. En el modo de inyectar servicio. El tema de las using globales. Ahora el tema de las using globales. Es más que asemejarse a Blazer. Se consigue porque ya usamos CESAR 10 y Dorne 6. Que antes Samarin era Dorne estándar 2.1. Y aunque estaba muy bien. Tenía sus limitaciones. El tema de Blazer. Sí es verdad. Que se está haciendo bastante esfuerzo. No sé si habrá presión dentro de Microsoft. Porque se quiera meter Blazer en todos los sitios. Porque al final. Hay más desarrolladores web que móvil. Y puede ser algo que atraiga a los desarrolladores Blazer. A hacer aplicaciones móviles. Yo entiendo que es como la apuesta de Microsoft. Para encontrar Ionic. O algo por el estilo. Es aplicaciones híbridas. Con Blazer. Consumiendo la piel dispositiva. Sí al final. Puede ser algo así. Es un cebo. Para que la gente que está haciendo una web. Pues oye. Si la haces en Blazer. Que sepas. Que con Blazer. Vas a poder hacer que funcione en un dispositivo móvil. De manera nativa. Y podría ser algo parecido a Ionic. Yo creo que van por ahí los tiros. Pero no pretenden que los que desarrollamos con Sammel. Nos pasemos a Blazer. Pero Sammel va a seguir estando ahí. Y está todo muy pensado también para Sammel. Aunque te puedas hacer tus componentes Blazer. Sammel funciona perfectamente. Y no sé qué dará mejor rendimiento. Habría que probarlo. Al final Sammel si renderiza nativo. Y Blazer te pinta en un contenedor web. Habría que hacer la prueba. ¿Alguna cosilla más? Sí. No te he entendido. Bueno. Esta última parte me parece interesante. No sabía que Blazer. Para mí había una transformación en controles nativos. Pero no es así. Lo que estás contando. Es web, ¿no? Tinta web como tal. Tinta dentro de un web view. Sí. Te pinta. Es como si fuese esquía. Que al final tienes un canvas y pintas. Pues Blazer es igual. Tienes el web view y te pinta. Lo único que no necesitas conexión a internet. O sea, no necesitas que tu página Blazer esté alojada en un host al que te conectas y te descargas la web. Sino que tienes tu componente web en tu aplicación. Y aunque no tengas conexión, lo pinta. O aunque tengas conexión, si eso no hace una petición, te lo pinta en local. Gracias. Creo que van por ahí los tiros. Ya os digo, no soy experto en Blazer. Hay algunas charlas por ahí. Pero no me ha dado por probarlo en Magui a ver qué tal va. Si localizo a alguien que esté haciendo cositas con Blazer, pues le animaré a que venga aquí a Samarín Madrid y nos dé una charla. ¿Alguna cosa más? Bueno, parece que tiene más preguntas. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Hay una charla planificada para el 16. Como os he dicho, viene Chema a hablarnos de test. Pero vamos a meter otra charla, que va a ser más bien un taller, entre medias. Que le vamos a dar el brillo. Y en el taller vamos a explicar cómo montar una aplicación sencilla con Magui. Va a ser una lista de tareas, el típico ejemplo. Para tener una lista, para tener navegaciones, igual alguna modal. Algo así, sencillito. Para la gente que le dé un poco de miedo a empezar y que esté viendo demos como esta, que al final es todo un poco abstracto y te contamos las novedades, las mejoras. Pero no ves una aplicación de ejemplo, pues para que esa gente pierda el miedo y empiece a hacer cosas en Magui. Y también, pues, darle unas pinceladas de buenas prácticas o cómo hacemos nosotros las cosas. Felipe parece que está escribiendo algo. Nada, gracias a vosotros. Os recordamos también que si os animáis a dar alguna charla, algo que hayáis hecho, que queréis enseñar, pues... La comunidad de San Marín Madrid está abierta a todo el mundo. Parece que venimos siempre los mismos. Así que, que animaros, que estoy seguro que todos tenéis algo que contar. Y si os da cosilla contar, pues... Y os apetece contactarnos y os echamos una mano a montar unas PPTs, una demo. Y si no queréis contar nada y lo que queréis es que os demos aquí la chapa con algún tema en concreto, pues lo podéis solicitar. Yo me he apuntado este de Blazor. Si hay más peticiones... Una pregunta. El tema de soporte a Android reloj, a Wear OS, eso nadie ha dicho nada. ¿Sabes algo? Pues imagino que será como el soporte a Apple Watch. Que al final tienes las librerías, porque tienes los bingings, pero no tienes nada en Forms. Lo tienes que hacer todo en nativo. A ver, tendrías en Forms todo lo que te aporta .NET. Toda la interfaz y eso sería como un summary native. Que la interfaz te la diseñas tú en la plataforma. Y luego los view models te los puedes hacer en la parte común y utilizar todo lo de .NET si te sientes más cómodo con .NET que con Java o Kotlin. Imagino que estará así. Que viniendo de las librerías sí habrá. De Apple Watch está así. Nunca ha sido muy friendly, ¿eh? Hace cosas que ya está reloj. Pero ahora sí es verdad que poco a poco se está demandando más. O si haces una aplicación, sí que estoy viendo que te sacan la versión de reloj, sobre todo las aplicaciones deportivas. Y ahí te meten el freemium. La tienes gratis y la tienes solo en el móvil. Pero si quieres tenerla en el reloj, tienes que pagar. Pero usas nativo, usas Android nativo, no usas Forms. Sí, sí. Ahí está yendo todo por nativo. Porque al final lo único que te va a aportar hacerla en Samarin o Magui es el lenguaje. Si te sientes muy cómodo con Cesar y no te apetece nada aprender Swift o Kotlin, pues sí, te lo puedes hacer ahí. Pero igual te peleas más con otras cosas que no son el lenguaje y te merece la pena irte a nativo. Vale, gracias. Además que un reloj tiene menos recursos que un móvil. Y la penalización que te mete la abstracción de Magui, puede que en un reloj sí se acuse más. Eso también habría que mirarlo. Pero eso me lo loco también. Yo he desarrollado en Forms para Tizen. Sí. Y funciona perfecto. O sea, está súper bien. Lo que pasa es que ya Samsung ha quitado el Tizen de los relojes. Entonces hay que moverse. Sí, sí, ya todo es güeros. Creo que se llama el de Google. ¿No? Sí. Así que nada. Me lo anoto también porque puede ser interesante una charla de cómo usar Magui en curables. ¿Más cosillas? Bueno, salimos con dos propuestas. La de Blazor y la de los curables. Y la charla que os decía de la aplicación es el día 9 de marzo. Adelantamos un poco el horario. Va a ser a las 6. De 6 a 8. Como sí que van a ser dos horas así de inicio. Que esta iba a ser una y vamos ya por una y media. Porque no hace tiempo cenar. Que no salgamos de aquí a las 9 y media por ahí. Vale, pues yo voy a subir esta demo a mi repo de GitHub. Hoy seguramente no lo haga porque llevo ya todo el día delante al ordenador. Pero mañana lo tendréis. Y el vídeo también lo subiremos al canal de YouTube. Bueno, muchas gracias a todos. Si quieres el PRI para la grabación. Y ya está. Damos la sesión por finalizada. Gracias. Gracias.